En reconocimiento a todos los trabajadores que contribuyen a forjar los caminos para el desarrollo del Estado y todo México, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se encabezó la conmemoración por el 91 aniversario del Día del Caminero. Además, el mandatario reconoció la labor de los trabajadores del Centro SCT Campeche por alcanzar de 30 a 35 años de labores de servicio para modernizar las vías carreteras, que unen los destinos de todos los mexicanos y que contribuyen al crecimiento y desarrollo del país como una nación fuerte. Aquí está la gente de trabajo y de esfuerzo, quienes están bajo la lluvia y bajo el sol y muchas veces también durante toda la noche ayudando a construir, a reparar, a modernizar carreteras donde transita toda nuestra población y muchos ciudadanos de nuestro país. Por su parte, el director del Centro SCT Campeche, Eliasí Polanco Saldívar, resaltó el trabajo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha realizado a lo largo y ancho del país, sobre todo en Campeche, donde gracias a la convicción del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, realizarán la construcción de una de las necesidades más importantes de los campechanos, el Puente de la Unidad. En Campeche, esas acciones se han visto reflejadas con la conclusión del periférico de Campeche, Pablo García y Montilla, la construcción de importantes distribuidores viales en la carretera Campeche-Mérida, el mejoramiento de los caminos rurales y alimentadores y próximamente con la construcción del nuevo Puente de la Unidad. Obra que gracias a las gestiones del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas será toda una realidad. Al finalizar la entrega de reconocimientos, el gobernador y el resto de las autoridades presentes recorrieron la exposición fotográfica de obras de la SCT por México, producto del primer concurso fotográfico de la Secretaría. Con imágenes de Alejandro Borges para Telemar Noticias, Valeria Sotolivas.